Y en entretenimiento llegará un festival con entrada gratuita durante el fin de semana de la Fórmula 1. Se llama Neon City Festival y está previsto que se realice del 22 al 24 de noviembre en Fremont. El festival está patrocinado por LVCVA y se ha coordinado con la carrera de la Fórmula 1 para animar a los fanáticos de las carreras a visitar el centro de Las Vegas. Y surgen planes para un tercer estudio de cine aquí en Las Vegas. Un grupo de profesionales europeos de cine tiene previsto abrir un estudio en el que se pueda realizar películas de bajo y medio costo. Otros estudios cinematográficos propuestos en el valle son el de Sony que tendrá unos 500 mil pies cuadrados y el campus de Nevada Studios de la UNLV que sería el estudio más grande con más de 800 mil pies cuadrados.